...conocíamos, teníamos en común a un historiador conocido, José Antonio del Busto, y yo lo tomé con mucha alegría y a su vez con un poco de controversia, por decirlo de alguna manera, porque es un personaje vivido dramáticamente en las dos orillas del océano, es un personaje que de todas maneras va a crear mucha controversia, como dije anteriormente, pero a su vez también era una posibilidad de rendirle un pequeño homenaje a este profesor de la Universidad Católica y también un agradecimiento y un reconocimiento a Mari Carmen por las obras que ella ha escrito sobre el Perú, los años dedicados a sus investigaciones y por entregarnos en general este conocimiento sobre la historia del Perú antiguo. Con relación al personaje, ¿qué significa Francisco Pizarro para la historia de España, del Perú, de Europa y de América? Cualquiera que sean las respuestas, nos darán una dimensión y una trascendencia del personaje, sea este desde el punto de vista militar, como descubridor, como conquistador, como gobernador, etc. Y sin dudas, tendremos muchas y distintas respuestas, lo que ratifica que estamos ante un personaje de la historia real, polémico y del cual aún hay mucho por descubrir. Solo si analizáramos a Pizarro desde el punto de vista económico, nos daremos cuenta que lo que él aportó a España y, consecuentemente, a Europa fue una incalculable riqueza en oro y plata que sustentaban las economías de la época, pero no solamente para España, pues dicho dinero al final termina viajando, entre comillas, hacia el norte de Europa y ello, según muchos historiadores, servirá justamente por ser el gran impulsor de lo que después se denominará la Revolución Industrial. Pizarro fue un hombre polémico, se ha dicho y escrito desde sus orígenes, había sido un hijo bastardo hasta su muerte, donde fue asesinado por sus excompañeros los almagristas. Pizarro fue un hombre fruto de su época y a quien las circunstancias fueron moldeando hasta convertirlo en un personaje histórico y sin cuya presencia otra hubiera sido el giro de la historia y nuestro devenir. Francisco Pizarro es un personaje de suma importancia para la historia del Perú. Ello nos guste o no, haya sido sanguinario o no, podría decirse hasta que la historia del Perú se divide en un antes y en un después de Francisco Pizarro. Ello por una razón, es la época del encuentro o del gran choque entre dos culturas, la europea occidental y la andina. Luego de ello, la historia no volverá a ser la misma, pues los peruanos somos, a partir de ese encuentro o choque, como queramos llamarlo, el resultado de ello, por lo que la figura de Pizarro es indispensable para entender la conquista, la colonia y el Perú actual y moderno. El proceso histórico y el personaje y sus consecuencias no se pueden juzgar desde la óptica contemporánea. Si lo hacemos, estamos cometiendo un error, pues estamos distorsionando la visión del hecho histórico. En el caso concreto de Pizarro, debemos ubicarlo en el momento histórico que le tocó vivir, es decir, dentro de una sociedad española que salía de una dominación de siete siglos de los árabes, con estratos sociales muy marcados, sin mayor movilidad social, con una historia personal no muy clara sobre sus orígenes, ni sobre su educación, tal y como lo somos cualquiera de nosotros. También nos podemos preguntar cómo hizo este hombre al mando de 168 personas para conquistar uno de los imperios más grandes, ricos y extensos de la época. Historiadores afirman que si los caballos, la pólvora, el hierro, las armaduras y la espada, que no eran conocidos en el Nuevo Mundo, no habría podido lograr su objetivo, aunque existen otros casos en que no consiguieron victoria. Por lo que es de entender que todos estos factores por sí solos no se hubieran dado ni hubieran sido suficientes sin estar al frente de un verdadero líder, una persona capaz, inteligente y sagaz, al mando de un puñado de hombres que efectivamente conquistara un inmenso imperio. Se ha dicho de Pizarro que fue analfabeto e ignorante, pero sin embargo su comportamiento en el Nuevo Mundo lo desdice. Dada la realidad conocida, se puede afirmar que Pizarro actuó con inteligencia para poder identificar a sus socios, para hacerse reconocer sus futuros derechos y posesiones por el rey Carlos V, por saber dirigir sus ejércitos, por hacer las alianzas necesarias para lograr victorias estratégicas y en muchos casos vitales, por elegirse en el líder indiscutible de sus tropas y finalmente en la práctica, por ser amo y señor de un reino más grande y más rico del que le provenía. Podemos constatar también que en el siglo XVI se suscitó lo que apreciamos en la actualidad y visto en distintas épocas y etapas de la historia mundial. El descubrimiento del Nuevo Mundo y, consecuente, su riqueza, originaron una gran oleada de inmigración española hacia lo que se denominaba el Dorado, generando que pueblos enteros se desplazasen ante la búsqueda de mejores vidas para ellos y sus familias. Es así como el continente americano comienza a recibir nuevos ciudadanos, los que a la pose serán acogidos con el pasar de los años, se convertirán en americanos, sus descendientes serán quienes tres siglos después generen corrientes libertadoras y algunos de los descendientes de ellos estamos ahora sentados aquí. Creo que a muchos les habrá hecho pensar en la similitud con la que nos encontramos en los últimos 25 o 30 años en España, donde hemos convivido con distintas personas de diferentes nacionalidades venidas de distintos países de Latinoamérica, personas que al igual que entonces vinieron para cristalizar sus sueños, encontrando trabajo y un mejor futuro para ellos y también sus familias. Como los hechos en historia se repiten, nos lleva a recordar que Francisco Pizarro regresó de América para firmar las capitulaciones de Toledo, pasó por su ciudad natal Trujillo para llevar a sus hermanos y cercanos a hacer la América. Igualmente, cinco siglos después, muchos inmigrantes latinoamericanos también llegaban y llamaban a sus familiares y amigos a venir a estas tierras con idénticas esperanzas, esta vez para hacerle Europa. Como la historia es insistente, nuevamente vemos ahora como ante la actual crisis económica y pérdida de trabajo de los últimos años en este país, muchos españoles vuelven a emigrar, mirando nuevamente a América, donde también, donde como siempre serán bien recibidos, acogidos y tratados. La figura de Francisco Pizarro podrá ser discutida, y de hecho lo ha sido y lo seguirá siendo, pero simplemente nos ha demostrado un camino que muchas veces es usado de ida y otras muchas de regreso. Finalmente, quiero agradecer, expresar mi agradecimiento por compartir con nosotros sus investigaciones y este trabajo a Mari Carmen. Creo que ella está ligada al Perú, no solamente por ese afán de conocer, de investigar y de querer saber más, sino también emocionalmente, porque tiene familia evidentemente política en estos momentos en el Perú y principalmente en el Cusco. Creo que este libro nos va a llevar simplemente a tratar de conocer mejor a Pizarro, que es una figura a veces, como lo he dicho anteriormente, discutida, y eso continuará haciéndolo. Sin embargo, el conocerlo mejor, el conocer sus orígenes, el conocer su formación, el conocer su permanencia en América y el conocer cómo fue hecho poco a poco la conquista y finalmente la gobernación en el Perú, nos hará seguramente admirarlo un poco más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación, la intervención del señor Jesús García Calero, redactor jefe de la sección de cultura del diario ABC de España. Muchísimas gracias, gracias, Consul. Vengo aquí para dar un pequeño y breve testimonio de cómo Pizarro volvió a ser noticia para nosotros en la sección de cultura de ABC y tiene cierta gracia, ¿no?, que sea noticia tanto tiempo después, gracias a una nueva investigación que quiere sentar algunas otras bases sobre lo que conocíamos de él. Yo, desde que conocí a Carmen y me contó esta historia, pues habré publicado, no sé, cuatro o cinco reportajes en ABC sobre distintos aspectos de lo que ustedes pueden encontrar en este libro, que van desde biográficos hasta hechos históricos que se interpretan o pequeños detalles que nunca yo, por lo menos, había oído. Y eso me lleva a una reflexión más general como español. Yo creo que los españoles tenemos una pobre conciencia de nuestra historia y no tanto porque no sea apasionante o porque no sea interesante, sino porque padecemos una desidia de la que somos parte. Y, además, la versión de nuestra historia que conocemos normalmente no ha estado demasiado ajustada a algunos de los hechos más importantes, porque es una versión que hicieron circular enemigos de España históricos en aquella época, pues lo que se conoció como la leyenda negra. Tal vez Pizarro es una de las víctimas paradigmáticas de esta versión del pasado que todos compartimos, que sin duda tuvo problemas y crueldades, pero que también tuvo logros y una longevidad y una pujanza que aún hoy persisten. Yo soy periodista, yo no sé demasiado de casi nada, pero sí me gusta conocer un poco de cada cosa. Y, desde luego, cuando di con Carmen y cuando empezamos a hablar y me contó su historia, he de reconocer que caí ante esta historia tan magnífica que ella ha investigado y ha rescatado en esa versión ajustada a su investigación que es polémica, que es noticia y que tiene a Francisco Pizarro como protagonista. Además, hay que decir que Carmen, al igual que decía el cónsul, es realmente una persona magnífica, entusiasta, es una gran amiga, que además tiene esa capacidad para contar esa historia y ayudarte a no cometer errores, al hecho de trasladarla bien. Y, de hecho, los lectores, ahora mismo que tenemos la capacidad para medir la audiencia con la web, estos temas de Pizarro fueron un exitazo, hay que decirlo. La gente está muy interesada en la historia. Y estamos en un momento, y permítame un pequeñísimo paréntesis, en el que parece que esta historia se reivindica desde muchos lugares. Hace muy pocas fechas a Bernardo de Galvez le han hecho Ciudadano Honorario de Estados Unidos una dignidad que solo tienen siete personas en la historia y que le coloca a la misma altura que la Fayette, porque gracias a él y por medio de él intervenimos activamente en el nacimiento de Estados Unidos, en la independencia de las colonias. Tenemos a Jorge Juan. Jorge Juan hace dos años se celebraba su centenario. Decían que era de su nacimiento, pero yo realmente creo que fue de su olvido, porque, aparte de la calle que cruza Madrid, de parte a parte no sabemos realmente la dimensión de este hombre. Hace muy poco también se ha inaugurado una estatua en Colón dedicada a Blas de Lezo y hemos tenido un éxito enorme en televisión con la serie Isabel. Son pequeños ejemplos de ese camino en el que la historia poco a poco se va rescatando, esa versión en la que debemos todos compartir. Por eso estar aquí hoy para mí es de verdad un honor, es algo muy especial, porque siento cada vez más la historia americana como una historia propia, porque creo que nuestra historia como españoles también es americana en muy buena parte. Y cultivarla y tratar de conocerla mejor, como se hace gracias al libro de Mari Carmen, pues es conocerla y es sentir esa pertenencia a algo que es un poco más que una patria, digamos, que yo creo que es una cultura, que es una visión de la vida, una visión de la muerte, una manera de vivir. Desde luego, los caminos que llevan hasta nuestros pies proceden de allí. Y estamos todos unidos en ese pasado que, como decíamos, tuvo muchas dificultades, que tuvo muchos episodios oscuros o crueles, pero que tuvo grandísimos logros y que si nos permitiésemos a veces levantar ese velo que supone los restos, los residuos que ha dejado la leyenda negra, como un barniz que todo lo oscurece, podríamos, basándonos en los hechos y en los documentos, reivindicar ese pasado como algo que tiene mucho presente y que tiene muchísimo futuro para compartir también. Y a mí me gustaría, sobre todo, destacar cuatro o cinco cosas que están en la longevidad de esos virreinatos y de esas repúblicas que luego nacieron y de esa ponernos de espaldas y no comprendernos y luego volvernos a comprender y escucharnos y de ese diálogo que ha sido nuestra historia. Y me basaría solamente en decir imprentas, universidades y las bases de una sociedad que, con todas las dificultades, era un nuevo invento porque nunca antes se habían encontrado dos mundos, como es lógico, con diferencias, pero también generando esa cultura de la que hoy todos somos partífices. Pues esa virtud yo creo que es la que hoy encontramos en el libro de Mari Carmen. Porque España llegó a América en un momento en el que su economía y su ordenamiento político eran casi medievales y ello también influyó mucho en cómo los hombres que iban allí, como Pizarro, ejercían el poder. Y también encontró la plata, encontró el metal precioso, inundó toda Europa, cambió la economía, cambió el mundo completamente, esa nueva ruta, ese nuevo comercio, a muchos precios, pero también con consecuencias indudables y que ya no se pueden borrar. Pero hay una virtud encima de todas que yo creo que es una virtud que sigue vigente, que es probablemente la mejor hija de todo ese encuentro y que solo esa virtud creo que bastaría para espantar la leyenda negra, para limpiar ese barniz que todo lo oscurece. Y es el mestizaje, el mestizaje que se dio en aquellas tierras en las que nosotros las hicimos parte de nuestra y desde luego, como también se demuestra en el libro, de una manera política, se hizo como no se ha hecho en otras culturas, tratando de unir también las estirpes, con los diálogos de la historia, pero haciéndolo de una manera premeditada, de una manera programada para que fuera así el nuevo mundo. También eso tuvo consecuencias en las sociedades que tenemos hoy. Así que tenemos a Pizarro, que es un gran personaje que merecía esta relectura, que merecía este repaso a sus hechos, esta búsqueda de sus vicisitudes, de sus datos biográficos, dejarle hablar a él, dejarle hablar a él, y no tanto solo a lo que nos habían dicho de él o a lo que el rastro de sangre que le acompañó decía de él. También dejó algunas lágrimas cuando tuvo que ejecutar a su amigo, y eso también lo cuenta de una manera muy especial Mari Carmen. Y hay un dato que a mí siempre me ha encantado de tu libro, y lo sabes porque lo hemos comentado, incluso lo hemos publicado, y les voy a dejar solo ya con ese dato, que fue su amor con Quispe Sisa, su primera mujer. Ella siempre me ha dicho, Mari Carmen, si es que nunca había tenido mujer, ¿no? Entonces se enamora de esa princesa inca, como es lógico, que era bella, era joven, y era princesa, pero a ella le ocurrió algo probablemente, y es que se enamoró de uno de los pajes, de Francisco Ampuero, y bueno, pues Pizarro reaccionó con lo que no se puede llamar de otra manera que con mesura. A pesar de todo, me imagino que habría muchas tensiones, y las hubo en la custodia de los hijos, por lo que tú me has contado, pero tuvo mucha mesura, tuvo templanza, y al final bendijo la unión de su esposa con ese paje hermoso y joven, mucho más joven que él, incluso les dio una encomienda, aunque luego pelearan por los hijos, pero si ese joven, en vez de llamarse Ampuero, se hubiera llamado París, y Pizarro, en vez de Pizarro, se hubiera llamado Menelao, en Cusco habría ardido Troya. Y creo que esa es una prueba evidente de que hay un lado de Pizarro que merece la pena conocer, que merece la pena revisar y ver con otros ojos. Yo creo que ese es el valor principal del libro que hoy les presenta Mari Carmen, y ahora la van a escuchar, porque yo creo que este libro libera algunos de nuestros más íntimos fantasmas, que también los compartimos, como tanta historia, para bien y para mal, y les dejo ya, sencillamente, para que siga ella hablando, con la nota de que de verdad tiene una capacidad para divulgar maravillosa, que yo he disfrutado con eso al escribir mis reportajes, y que, por tanto, le debemos mucho también en ABC por el interés que ha suscitado todo este material. Así que muchísimas gracias por invitarme a acompañarte aquí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. A continuación, la señora Gracia Rubio Martín, profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid y autora del prefacio del libro que hoy nos convoca. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí esta tarde. Yo quiero agradecer sobre todo a la autora la invitación a escribir ese prefacio en su libro, la autora que es mi madre, y lo que voy a decir, pues no lo voy a decir con la pasión de una hija, lo voy a tratar de decir con la máxima objetividad posible, pero sobre todo quiero destacar dos aspectos fundamentales del libro que aquí se presenta. El primero es, ya lo han comentado desde luego los otros ponentes, pero es que hay que destacarlo porque el primero es que el libro está escrito desde los ojos de Pizarro. Está escrito con la visión del personaje, evidentemente se cuentan las acciones, los hechos que ocurrieron, pero también se analiza el porqué intrínseco de la personalidad de Pizarro que le llevó a tomar esas decisiones que desde luego cambiaron la historia muchas veces en ambos continentes. Entonces, yo creo que esta es una visión completamente nueva que no recoge ninguna otra obra anterior y que desde luego rompe en parte esa imagen ruda, insensible que otros libros han demostrado siempre de Francisco Pizarro. Y después el segundo aspecto de la obra es que la narración, la capacidad divulgativa de la autora es impresionante. O sea, yo creo que se puede equiparar a otros incluso novelistas históricos que tenemos en España como Benito Pérez Galdós y la forma en que se describe toda la conquista de América a través de los ojos de Pizarro, porque desde luego como Pizarro era tan inquieto y no paraba, empieza en Centroamérica y termina al final de Perú, pues la forma en que se narra, en que se escribe, está hecho con un carácter tan divulgativo y tan sumamente ameno que, bueno, como ya he escuchado en esta sala, quien lo lea lo va a devorar. Eso, por supuesto. Entonces, bueno, estos dos aspectos son claves para no dejar de leer este libro. Y, bueno, yo humildemente que he escrito el prefacio consistente en contextualizar la situación económica y social de la época, pues simplemente he tratado de plasmar el por qué Castilla fue la precursora de la conquista de América, que tenía un desarrollo ya socioeconómico bastante importante comparado con el resto de potencias europeas, que realmente no era tan débil como se puede considerar a priori y que, por supuesto, fue precursora porque estaba en pleno proceso terminando el proceso de la reconquista y, por lo tanto, la población española pues tenía ese arraigo bélico, ese carácter bélico que no se había perdido y que continuó con, evidentemente, las guerras de religión en Europa y la conquista de América. También en el prefacio tratamos de explicar el por qué, pese a la ingente llegada de Metales Preciosos, España no supo, Castilla no supo en ese momento crear las bases económicas suficientes para un posterior crecimiento sostenido. Y, bueno, yo creo que la historia pues está para aprender de ella y, desde luego, del prefacio yo creo que lo que se puede deducir es que las burbujas financieras no sirven para nada si se alejan de la economía real. Desgraciadamente acabamos de sufrir otra hace poco y todavía estamos en medio de las consecuencias de que nuestros gobernantes pues no hayan sabido en determinados momentos crear una base de crecimiento productivo y económico real y que todo el crecimiento sea basado en el mercado financiero. Bueno, pues esto es un poco lo que ocurrió. Desde luego es una lección de que no se debe de ir en contra de las libres fuerzas del mercado y que, desde luego, nuestros gobernantes pues lo que tienen que hacer es cuidar por el bien social para poder conseguir ese crecimiento. La historia nos tiene que dar lecciones, nos tiene que mostrar los caminos y es un poco pues lo que hemos tratado de plasmar. Desde luego, volviendo a la obra principal de Francisco Pizarro, como ya se ha comentado, pues es importante destacar todas las características del personaje, su heroicidad, su capacidad de sacrificio, su tenacidad para conseguir los objetivos que se propone y que, desde luego, también son lecciones que socialmente pues deberíamos de pensar porque parece que vivimos en una sociedad hoy en día pues muy complaciente donde el espíritu de sacrificio y de esfuerzo digamos que se ha olvidado gracias a todo el entorno de bienestar en el que vivimos. Bueno, pues yo creo que todo esto son aportaciones que se pueden leer a lo largo de la obra y bueno, ya le cedo la palabra a la autora porque es realmente quien nos va a sumerger y nos va a contagiar del entusiasmo del personaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la intervención, contextualizando en el ámbito económico la obra de la autora. Y a continuación, María del Carmen Martín Rubio, doctora en Historia y autora del libro Francisco Pizarro, el hombre desconocido. Muchas gracias. Antes de nada, tenemos que decir que Jesús se tiene que marchar porque tiene que estar en el periódico, sacar el número de mañana. Te agradezco muchísimo que hayas venido y todo el interés que has demostrado por Pizarro y el libro. Muchísimas gracias. Quiero empezar por agradecer a don Antonio Ori, director general de Programaciones de la Casa de América, esta oportunidad que nos ha dado de poder presentar el libro de Pizarro en esta fabulosa casa, donde además yo he hecho un máster de indigenismo. Durante nueve meses he estado aquí dando clase y le tengo un gran cariño. También quiero agradecer a Amparo García, la coordinadora del acto, que se ha preocupado muchísimo porque todo salga bien. A don Carlos Ernesto Barrios, primer secretario de la Embajada del Perú en España, por todo el trabajo que también se ha tomado en la preparación de este acto. A Jesús García, que se ha tenido que marchar, pero que, como ya he dicho, se ha tomado un interés fundamental en la figura de conquistador y en Pizarro ha sacado tres artículos en papel en el periódico y otros más en Internet. Y, bueno, pues la verdad es que ha conseguido también un gran éxito con todos ellos. También quiero agradecer a don Juan Manuel Castañeda, que hoy nos acompaña, que está allí, porque ha sacado una entrevista en el periódico Los Andes de Perú, fabulosa, sobre la publicación del libro. Y muchas gracias, Juan Manuel. Por supuesto, quiero agradecer a mi hija Gracia el que haya hecho esa introducción socioeconómica del siglo XVI, donde ella analiza las causas del porqué la emigración a América y la consecuencia económica que el descubrimiento tiene para España y América. También quiero agradecer a mi hija Cati, que está aquí, porque ha sido quien se ha leído el libro, conforme lo iba escribiendo, lo iba analizando, y, bueno, me ha ayudado muchísimo. Y también a mi yerno Iván, que está a su lado, que es peruano, y con él hemos discutido algunas cosas y me ha ayudado también a aclarar puntos. Por supuesto que a don Arturo Chipoco, vamos, no sé cómo agradecerle todo el interés que ha tenido, el fabuloso prólogo que ha hecho, y que nos haya acompañado a Trujillo. Hemos estado allí en la patria de Pizarro, con la gente, hemos vivido allí dos días fabulosos, y, bueno, no sé cómo agradecerle también. Y, bueno, ya después quiero darles una visión. No tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría decirles por qué he escrito este libro de Pizarro. La verdad es que en mi labor americanista, como saben, yo soy licenciada y doctora en Historia de América, he trabajado casi siempre en temas andinos y coloniales, ¿no? Entonces, nunca se me había ocurrido escribir sobre Pizarro. Pero, haciendo un trabajo sobre las princesas incas, se me cruzó su figura. Y al consultar en los documentos su participación, sus enlaces y toda su vida con estas princesas, empecé a ver que su figura no estaba bien tratada, que la documentación reflejaba una persona muy diferente a la que tradicionalmente se ha venido presentando. Y se ha venido presentando de una forma distorsionada, porque la leyenda negra que se ha creado con respecto a la acción que los españoles han hecho en América durante el siglo XVI ha sido la que ha formado esa figura larga, controvertida, que durante siglos y siglos se sigue paseando por la historia. Cuando yo vi estos documentos, pensé que era necesario revisar, no solamente la figura de Pizarro, de alguna forma también aquellos hechos. Porque hay que tener en cuenta que España, en el siglo, en 1492, cuando Colón descubre América, era un reino pequeñito que no tenía absolutamente ninguna importancia, acababa de conseguir su unidad europea y no tenía la importancia vital que después va a adquirir. Pero de repente, al descubrir América y conquistar Hernán Cortés México y Pizarro, el gran imperio de los incas que abarcaba todo el cono sur americano, todo el continente americano prácticamente, España adquiere unas dimensiones impresionantes, no solamente territoriales, sino económicas, porque se va a crear un comercio, van a venir grandes tesoros de las minas y todo esto perjudica a las naciones europeas de aquel momento. Claro, estas naciones tienen que salir al paso, pues creando una leyenda que hasta hoy perdura. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la obligación, los españoles, de realmente poner las cosas en su sitio, contar cómo ha sido y trabajar un poco sobre aquellos hechos. Este es el motivo que me llevó a escribir sobre Pizarro, pero mi sorpresa fue que cuando me adentraba en el personaje, cada vez me apasionaba más, porque me encontré con un hombre de unas dimensiones increíbles, un hombre con una tenacidad, con unas formas de trabajo que muy pocas veces se han visto en otros personajes. De ahí que yo al libro le titulara Francisco Pizarro, el hombre desconocido. No porque Pizarro sea desconocido, porque yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de él, pero sí de cómo era realmente, porque tenía una proyección que no correspondía a lo que se había dicho, por eso le he titulado el hombre desconocido. Pero pasando, aquí le tienen a Francisco Pizarro. Desde sus orígenes ha sido un personaje difícil de estudiar, porque apenas hay documentación sobre su niñez ni su adolescencia. Solo se sabe que era hijo de una relación que sostuvo el hidalgo Gonzalo Pizarro el Largo con una muchacha de Trujillo a la que apodaba La Ropera, Francisca González, pero que el hidalgo nunca quiso a este niño. No le quiso y le repudió desde antes de que naciera. Con lo cual, este niño tuvo una infancia triste al no poder conocer a su padre. Sin embargo, los genes del padre gravitaron totalmente en este niño, hasta el punto que él le veía de lejos, le admiraba y quería ser un gran militar igual que fue su padre. De ahí que a los 17 años se enrolara en los tercios de Flandes que el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba tenía en Nápoles para defender los intereses de Fernando el Católico. Aquí vemos a Gonzalo Fernández de Córdoba. Después de que Pizarro está en Nápoles con el gran capitán, vuelve a España y en 1502 se embarca a la española con Obando, con el gobernador Obando, Nicolás de Obando. Y en la española, durante un montón de años, aquí tienen, como era en aquella época la isla de Santo Domingo, que entonces se llamaba la española, en ese tiempo estuvo planificando ciudades con el gobernador, asentando territorios e incluso llegó a intervenir en el descubrimiento del Mar del Sur con Vasco Núñez de Balboa. Esto, en ese momento, es cuando Pizarro tiene noticias de que hay un país muy rico que se llama Virú, muy lejos, muy lejos, al sur del nuevo mar recién descubierto y a partir de ahí tiene el sueño de llegar a ese gran reino. Van a pasar muchos años, muchos años en los que tiene cantidad de inconvenientes hasta conseguir hacer una empresa, la empresa de Levante, aquí tienen a Diego de Almagro, que va a ser su socio, y luego con Luque, un clérigo llamado Luque. A partir de ahí, Pizarro inicia un viaje por el norte del mar recién descubierto y no encuentra más que tierras pantanosas, no encuentran más que hambre, muere muchísima gente, enfermedades, bueno, algo tremendo. Pero, sin embargo, él tiene la capacidad de aguantar cuatro años en los que su socio está yendo, viniendo con más hombres, con alimentos y al final, después de que llegan a las orillas del río de San Juan y allí ya encuentran otro tipo de tierras mucho más fértiles, en ese momento ya se dan cuenta de que realmente existe el Virú, el gran reino del Virú, que tanto habían oído hablar, después de que uno de sus hombres navegara unas millas por el mar recién descubierto y volviera y diera la noticia. A partir de ahí, Pizarro vuelve a la española y a Panamá y allí necesita recursos, necesita dinero, es muy difícil encontrarlo, tiene que venir a España y en España le expone a Carlos V su proyecto y aquí vemos un folio de las capitulaciones que se firman en Toledo mediante las cuales tiene luz verde para poder viajar para encontrar al reino del Virú. Y efectivamente, vuelve después de venir a España y de Toledo llegar a Trujillo y en Trujillo se le unen sus hermanos y bastante gente paisana, bastantes paisanos y con ellos regresan a Panamá. Desde Panamá ya inician un nuevo viaje y van directamente a la ciudad de Tumbes, una ciudad que habían descubierto en el viaje anterior y tras seguir avanzando, avanzando hacia el sur, llegan a Cajamarca donde encuentran a Atahualpa. aquí tienen al gran emperador Atahualpa que era en esos momentos quien dirigía el riquísimo y enorme imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de los encas. Hay un encuentro donde Pizarro con 168 hombres vence a unos cinco o seis mil guerreros, vean aquí. Aquí es el momento en que Atahualpa es derribado de las andas en las que llegaba a Cajamarca y a partir de ese momento obtiene la victoria. Vean aquí otro momento de la victoria. ¿Qué ha pasado? Aquí estoy estudiando al revés. Ahora, bueno, Atahualpa se ha hecho prisionero pero pide su libertad y a cambio dice que va a entregar un gran tesoro. Dice que va a llenar un cuarto, dos cuartos de oro y plata. Aquí tienen el cuarto de Cajamarca es llamado el cuarto del rescate y aquí tienen la sala donde se llenó o casi se llenó y ahí está señalando Atahualpa hasta dónde va a llegar el oro y la plata. Sin embargo, aunque Atahualpa cumple su palabra y entrega un gran tesoro, llega un momento en que los generales de Atahualpa lógicamente no se conforman con la presencia extranjera y quieren recuperar sus territorios, lo cual a mí me parece completamente loable. Y para ello arman un ejército y lo tienen de, dicen los cronistas de unos 50.000 guerreros y lo sitúan muy cerca de Cajamarca. ¿Qué pasa? Que en ese momento claro, no tienen más remedio que actuar los españoles y decir o ellos o nosotros porque eran poquísimos, no llegaban a 200 y claro, no tendrían ninguna posibilidad de salvarse si no actuaban muy rápidamente. Entonces, hacen un consejo de guerra y en ese consejo es condenado a Atahualpa. Pizarro, en el tiempo en que ha estado con Atahualpa, se ha hecho su amigo, comían juntos, jugaban juntos, Atahualpa era súper inteligente, casi ya hablaba castellano y, sin embargo, no tiene más remedio que aceptar el que sea ejecutado. Por eso, dice uno de los cronistas, Pedro Pizarro, yo vi de llorar al marqués por no poder dar la vida porque, cierto, temió los requerimientos y el riesgo que había en la tierra si le soltaba. No había más remedio que ejecutarle porque bajo la estructura rígida del imperio inca, si desaparecía su líder, el ejército se vendría abajo y no volverían a atacar como así fue, ¿no? De momento, aunque después sí hubo otros ataques, pero posteriormente con otros incas, con otros mandatarios incas. Una de las características de Pizarro es que cuando descubre, va a descubrir y a conquistar el Perú, tiene 46 años y a esa edad y mucho después nunca ha tenido una mujer. Ningún cronista habla de que haya estado con una mujer ni ningún documento lo cita. Sin embargo, en Cajamarca, Atahualpa le entrega a Quispe Sisa, que hablaba Jesús de ella, aquí está Quispe Sisa y a partir de ahí ya no está solo, tiene dos hijos con ella, Francisca y Juan. Aquí la vemos. Como ha dicho Jesús, no sabemos qué pasa, pero de repente Quispe Sisa aparece unida a Ampuero, a un joven español y Pizarro encuentra otra mujer que ahora se la enseñaré. Bueno, ninguna de las dos que les estoy enseñando corresponde al retrato real de estas princesas, pero más o menos podían ser así. Bueno, después de salir de Cajamarca, Pizarro sigue avanzando hacia el sur y encuentra pues esa ciudad tan impresionante que es el Cusco. Aquí la ven. El Cusco era el ombligo, la cabeza del Imperio de los Zincas, donde estaba todo el esplendor y la riqueza. Era impresionante. Pizarro, vean qué calles, cómo, qué construcción, cómo están hechos los muros antisísmicos, porque aquella tierra es de temblores y sin embargo los Zincas supieron hacer construcciones antisísmicas hasta tal punto que cuando ha habido temblores o terremotos han caído los edificios modernos de Virreinales o incluso de la República y sin embargo siempre se conservan los hechos por los Zincas. Aquí ven esta calle y además no solamente el que sea antisísmica, un muro antisísmico, sino de qué forma están ensambladas las piedras que no tienen ninguna mezcla y sin embargo fíjense qué perfección tan impresionante. Vean aquí las piedras, esta es una calle Janturrumyot, esta calle algunas piedras pesan pero un montón de kilos y sin embargo ahí las ven perfectamente ensambladas entre ellas. se ha dicho que Pizarro despreció la cultura incaica, no es verdad, ni despreció la cultura incaica ni quiso que desaparecieran los aborígenes, por el contrario, dio una serie de ordenanzas generables sobre la conversión y trato de los naturales y obligaciones de los vecinos de depósitos de indios como les llamaban entonces a los aborígenes. Bueno, aquí tenemos a Kusirimai la que pudiera ser Kusirimai Odjo cuando Quispe Sisa tiene otro marido Pizarro se enamora de esta joven Kusirimai Odjo que nunca le iba a abandonar hasta el fin de sus días estuvo con él y tuvo otros dos hijos con él. Es una historia preciosísima la de esta princesa porque con 12 o 13 años la casaron con Atahualpa al morir Atahualpa ella quiso suicidarse para acompañar a su marido a la otra vida no se lo permitieron pero después se va digamos adaptando al nuevo Perú que estaba surgiendo y llega a ser la esposa de Pizarro y después cuando muere Pizarro va a ser la esposa del gran cronista Juan de Betanzos Juan de Betanzos es el cronista que ha narrado con mayor exactitud y profundidad el encuentro entre el mundo andino y los españoles y seguramente la musa y todo lo que cuenta Betanzos es de labios de Kusirimai que era una princesa imperial otro de los problemas que se le ha achacado a Pizarro ha sido la muerte de Almagro Almagro desde que Pizarro firmó las capitulaciones de Toledo se sintió mal hacia su socio porque no había sido nombrado gobernador y achacó el que no le nombraran a que él mismo no potenció no lo potenció sin embargo yo por los documentos que he visto no fue Pizarro quien no quiso que le nombraran gobernador sino que el Consejo de Indias como había habido dos nombramientos similares en Centroamérica y habían terminado matándose el uno al otro los dos gobernadores no quiso dar un cargo de la misma categoría a dos personas diferentes por temor a que pasara lo mismo entonces no le quisieron nombrar gobernador y solo le hicieron alcalde de la fortaleza de Tumbe lo cual Almagro llevó siempre muy mal hasta tal punto que a pesar de que Pizarro financió y potenció una expedición de Almagro a Chile no consiguió que las cosas se solucionaran no lo consiguió porque en Chile no se encontraron riquezas se armó un gran ejército y todo el mundo volvió arruinado Almagro y sus hombres claro al llegar en esas condiciones todavía el rencor de Almagro y de los almagristas fue mucho mayor y al volver se apoderaron de Cusco y Pizarro ya no pudo no pudo admitir que su gran ciudad a pesar de que él fundó Lima y él estaba enamorado de la ciudad de Lima y era su ciudad donde él quería vivir y descansar y hasta morir pero admiraba al Cusco por su grandiosidad y él no podía permitir que le quitaran esa capital tan importante por eso cuando ve que ya no tiene solución que Almagro no sale de Cusco que está matando a toda la gente que se oponía a él el 1 de febrero de 1538 dice le prendáis o hagáis prender el cuerpo y preso procedáis contra él esto le dice a su hermano Hernando Pizarro porque él no es capaz de enfrentarse a quien había sido su socio durante tanto tiempo y sabía que no había más remedio que ejecutarle pero él no podía hacerlo de forma que este mal trance se lo encomienda a su hermano Hernando aquí tenemos al emperador Carlos V el emperador Carlos V la verdad es que con Pizarro no tuvo muchas referencias porque Pizarro llega un momento en que todo lo que había ganado en sus batallas en los tesoros que habían adquirido en todo lo había gastado en fundar ciudades y en preparar ejércitos llega un momento en que está completamente arruinado completamente y le dice al emperador Carlos V que su gobernación se la dé en Charcas porque en Charcas que es al sur del Perú en el Collasuyo lo que ahora es Bolivia están apareciendo minas y él necesitaba explotar estas minas para poder tener algún dinero y continuar avanzando y sustentando la conquista pero Carlos V no lo hace después de mucho tiempo y de muchas cartas no permite que su gobernación se establezca en Charcas sino en terrenos que no son nada fértiles por eso Pizarro dice y siquiera por cuatro días que me quedan de vida aunque no fuera desleal por mostrarse su majestad grato había de permitir que gobernara todo lo que gané y sustentado a mi costa para aprovechamiento de su real corona o pido señor por merced la veáis y conforme a ella en mi nombre pidáis el remedio no puedo creer que su majestad tal agrave me haga y a mi me abate y me pone en el hospital cargado de deudas por sostener la tierra todo esto me parece estas cartas son algunos párrafos de cartas que y ordenanzas que ha publicado el gran historiador peruano Lóman Villena aquí está el libro Francisco Pizarro testimonio es un legado impresionante el que hay aquí en este libro poco manejado creo que he sido la primera o la segunda en haberlo manejado a pesar de que lleva muchos años publicado y dan una imagen completamente diferente de lo que fue Francisco Pizarro se ha dicho que vivió en la opulencia que murió en la opulencia no es cierto murió completamente arruinado por continuar su causa por seguir formando un gran Perú un gran país donde él mismo inicia él la unión entre los españoles y los aborígenes y aparece el mestizaje ya desde ese momento pues bien quiero volverles a poner este último párrafo a mí me abate y me pone en un hospital cargado de deudas por sostener la tierra lo que no sabía Pizarro cuando escribía estas cartas es que no le quedaba ya ninguna vida aquí tienen que muy poco después unos meses después va a ser atacado por los almagristas Diego de Almagro había sido ejecutado pero su hijo acaudillaba a los a sus seguidores y una una tarde entraron en palacio y le asesinaron un montón de almagristas aquí tienen su esqueleto que ha estado perdido muchísimo tiempo unos 300 años se ha conmemorado en una momia apócrifa en la catedral de Lima hasta que en 1977 creo que ha sido se ha encontrado su verdadero esqueleto aquí le tienen aquí esto es de la catedral de Lima que recientemente lo he fotografiado allí y aquí está en un mausoleo ya donde realmente descansan los restos de este hombre que ha sido una de las tallas más importantes de la historia de Universal porque porque su rigor su constancia su sacrificio hasta conseguir la idea de llegar al Perú y encontrarlo no tiene parangón en ningún otro caso de la historia pues nada se podría hablar muchísimo más pero creo que me he pasado de tiempo así que aquí ante su resto le dejamos que descanse en paz antes de nada también quiero agradecer a quien que no lo he dicho antes al ministro que está aquí y que fue también un gran forofo de que presentáramos el libro fue el primero con el que hablamos en la embajada muchas gracias muchas gracias aplausos